Lunes y Jueves 4 de la tarde, paranduleando con el gordo en 207.1 FM, clasifica el Campeonato Nacional de Karaoke 2014, gana premios con tu bella voz, Lunes Bar Costa Rica Pura Vida, 8 de la noche, Jueves Bar Restaurante La Terraza, 6 de la tarde, Viernes en Gramis VIP, 8 de la noche, Sábado Bar Restaurante La Terraza, 1 de la tarde, Domingo 8 de junio, 7 de la noche, semifinal en Castro Bar Discoteque, 5 cantantes saldrán directo a la gran final del 29 de junio en Bar Restaurante La Terraza, Cascos Ligeros presenta a la voz de Abra Calabra, Víctor Capusca, Domingo 15 de junio, 7 de la noche, costo de la entrada, 10 mil colones con todo y cena, más información en Facebook, paranduleando con el gordo en 207.1 FM, animación del gordo regalón y de la bella Laburita Sánchez, te esperamos, te invitan sin complejos, canal 7 y 33, Radio Actual, paranduleando con el gordo en 107.1 FM.